Y es que llevo tanto tiempo viciándome a videojuegos Que he tenido que apagar la consola porque echaba fuego Soy de los que quieren gráficos, quiero potencia Quiero la nueva generación sin perder esencia Me vuelvo loco cuando miro esa textura Cuando pienso que los juegos de arte no están a la altura Es droga pura la que en mi pantalla quiero ver Claro que busco una buena aventura Pero en HD Quiero sobrevivir al estilo de las tofás Quiero sentirme adentro sentado en mi sofá Quiero quemar una ciudad como en GTA Manejar un personaje que parezca de verdad Que me disparen y casi que me duela Pensar que soy un héroe que no me llegue ni a la suela Dime quien no quiere que el juego sea realista Que solo con mirarlo te alegre la vista Voy caminando al pasado Recuerdo que todo lo nuevo se hizo mejor Me cuento conmigo mientras voy Mientras voy Recorriendo el presente Debería de quedarme aquí O tal vez volver Lo nuevo, lo viejo ¿Con qué te quedas? Yo justamente juego para evadirme de la realidad Podrías decir que soy como una especie de coleccionista Quieren obligarme a comprar todo en digital Pero no insistas Esta es mi fantasía final Algo ha cambiado en la nueva generación Te ríen de ti con cada actualización Te cuelan su juego de acción incompleto Y repleto de bugs Te dejan probar la beta Pa' que el tester seas tú Soy fan del Dante de verdad No de D, de MC Sé por qué me niego a pagar más por un DLC No a los juegos por fascículos En consola y PC Prefiero el pixel y su esencia Que perderla en HD Soy un nostálgico Los juegos de hoy en día no son mágicos Y lo único que brilla son los gráficos Tanto combo pa' hacer golpes básicos No te atrevas a comparar un juego actual Con un verdadero clásico Voy, voy, caminando al pasado Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo Y te parto conmigo Mientras voy, mientras voy Recorriendo el presente Debería de quedarme aquí O tal vez volveré Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas? El pasado, pasado está, tenemos que reciclar Lo viejo a la basura ya no tiene que brillar Nunca me ha gustado la moda de juegos indie No me importa pagar más Si pago por más calidad Puedes llamarme loco Porque solo quiero juegazos Lo único de retro que tú tienes Es tu retraso Porque todo lo viejo pasa factura Cojo tu antigua y llevo directo a la basura Las osqueras nuevas consolas Se rompan de forma sencilla Te suenan tres luces rojas o más la amarilla ¿Cuántos personajes se han cargado ya? Más pendientes de los logros Que de vivir una historia Antes era un verdadero reto La dificultad Cuando solo avanzabas Con dos continuos y tres vidas Antes tenías que pasártelo sin guardar Y yo vacilo con mi gente a pantalla partida Voy, caminando al pasado Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo Y te bato conmigo Mientras voy, mientras voy Recorriendo el presente Debería de quedarme aquí O tal vez volveré Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas? No, 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 no! All the other kids with a bonka kiss It's better run, better run And I'm around my head All the other kids with a bonka kiss Better run, better run Faster than my